Saludos en esta tarde de lunes, una buena semana para todos, es la hora 13, la hora de las noticias. Las llamas despertaron a la comunidad del barrio Nueva Jerusalén, en el municipio de Bello. Al parecer, una vela originó el incendio en las humildes viviendas de madera a eso de las 4 y 30 de la mañana. Vamos allí a Bello con Daniel Palacio. Daniel, ¿cuántas familias resultaron afectadas? Muy buenas tardes. Carlos Ignacio, muy buenas tardes. Fueron cuatro de las familias afectadas por el incendio, que se presentó en horas de la madrugada acá en el sector de la Nueva Jerusalén. Fue la propia comunidad, a punta de balde y colaboración, quienes lograron sofocar las llamas. Lo conseguido por estas familias en los últimos años se fundió en las llamas en cuestión de minutos. Yo me desperté, abrí la ventana cuando vi las llamaradas y yo... Cuando de un momento a otro explotó una pipeta y ya yo saqué a mi niño y ya nos venimos para acá. Y ya de un momento a otro todo se prendió todo. Las cuatro familias damnificadas buscan cómo explicarle a sus hijos lo sucedido y dónde tendrán un nuevo techo para volver a empezar. Ella hasta el momento no sabe nada, ella es muy inocente todavía, obviamente pues va a preguntar por la casa de ella, pero yo no sabía ni qué contestar. Aunque en el hecho no hubo personas lesionadas, fue la propia comunidad quien con balde estuvo que sofocar el incendio por la tardanza de los organismos de socorro. Y hay dificultades para subir los bomberos, pero ellos hicieron presencia aquí, inclusive con ambulancias, con los determinados primeros auxilios para ayudarle a la gente. En total fueron 12 menores de edad y 9 adultos los damnificados, que recibirán ayudas por parte de la administración local. En horas de la mañana funcionarios de gestión del riesgo del municipio de Bello estuvieron en el lugar para levantar el censo y llegar con las ayudas a las familias damnificadas. Esta es toda la información que les tenemos por el momento desde la Nueva Jerusalén, en el municipio de Bello. Soy Daniel Palacio, en Hora 13 Noticias, cubrimiento total.